La inflación no es precios altos, es la pérdida de valor de la moneda y el venezolano debe entender eso. Nuestra moneda todos los días se devalúa y los billetes no valen nada. Así lo señaló el profesor Ackerman al referirse a esta condición de la economía que sube de manera exponencial en el país. Que la inflación no es sino un fenómeno de carácter monetario, que lo que quiere decir es que el gobierno imprime billetes mucho más de lo que percibe como ingresos por impuestos y ese dinero se utiliza en elementos como el populismo, que lo que hacen es generar dinero a cambio de nada. Aseguró que es necesario eliminar tres leyes básicas. La abrogación del control de cambios, la derogación del control de cambios y probablemente la modificación y derogación de dos leyes muy importantes. La primera es la ley de precios justos. Con la ley de precios justos lo que se tiene es una camisa de fuerza que arruina a las empresas y la ley del trabajo. Por su parte, el economista William Ruiz indicó que en estos momentos de crisis la única forma de no perder el dinero es invirtiéndolo en la compra de bienes, ya que de lo contrario el dinero líquido se desvaloriza. Establece como que las hiperinflaciones son cuando los crecimientos de precios o las inflaciones mensuales llegan a superar el 50%, pero él también en su estudio acota de que no necesariamente tiene que ser un 50%, que bien podría ser un 41%, porque lo que depende de la hiperinflación como tal es que los individuos empiezan a exprenderse rápidamente los saldos efectivos del dinero para comprar bienes. El panorama que se espera para cierre de año es de mayor inflación.